Mándale Que, 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 que Lowly está en la casa Como dice gente Que, 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 que Ahora es diferente papi Ahora si me siento happy Traigo otra cosa y no es trappy Escucha lo que yo tengo Ahora es diferente papi Ahora si me siento happy Traigo otra cosa y no es trappy Escucha lo que yo tengo Desde los ocho años estudiando, canto Finiendo tabaco, cocina está armado Mi mami ahorrando para ir los sábados Mejor regalo Inculcándome Mucho tirándome Solo aprendo de Las cosas que hay que aprender Ahora es diferente papi Ahora si me siento happy Traigo otra cosa y no es trappy Escucha lo que yo tengo Ahora es diferente papi Ahora si me siento happy Traigo otra cosa y no es trappy Escucha lo que yo tengo Gente sabia que sabe escuchar Muchos vinieron a manipular Pues por donde tengo que caminar Tu opinión guárdatela Yo solo me la puedo arreglar Fumo mucho Q para olvidar Las cicatrices ya van a ganar Hay nada que no pueda superar No, 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 no tengo No, 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 no quiero No, 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 no comprendo La cosa que pasa en el tiempo La cosa que pasa en el tiempo Se mueren mis sentimientos Un aplauso a gente para ustedes Siempre Fuerte el aplauso loco Esto fue Happy